hola amigas de guapísima como están nos encontramos una nueva edición directamente de nueva york y hoy salimos a recorrer las calles de manhattan porque le vamos a mostrar los cinco platos que deben probar si es que vienen a nueva york cuáles son los cinco imperdibles favoritos por supuesto que se comen día a día aquí en la gran manzana así que no te pierdas esta tremenda nota porque vamos a probar todos los platos que deben conocer bueno amigas de guapísimas aquí estamos porque vamos a hacer la primera parada los tradicionales hot dogs imposible no pasar por uno que estamos aquí en el time square y manhattan por supuesto así que vamos porque esto sí que no pueden dejar de probarlo bueno amigas de guapísima ahora vamos a ver el típico hot dogs que por tres dólares lo pueden comprar aquí en el time square bueno aquí seguimos con la ruta de los no te puedes perder de probar por supuesto aquí en manhattan y estamos con el puesto número dos que son las populares pizzas de rice pizza así que vamos a probarlas porque éstas sí que son populares y conocidas aquí en manhattan bueno amigas de guapísima nosotros continuamos con esta ruta de la comida de todo lo que deben probar sí o sí que vienen a nueva york y si no para que ustedes sepan cuáles son las comidas típicas de los neoyorquinos y hoy teníamos que probar el típico desayuno que son los baguettes que es mi primera vez la verdad que yo nunca los he probado así que vamos síganme bueno ahora vamos a probar el desayuno típico de nueva york la verdad que yo nunca lo había probado huele rico jajaja veamos cómo se ven los típicos típicos de acá ay look great se ve genial y vamos por el típico desayuno neoyorquino bueno siguiendo nuestra ruta como le habíamos dicho fuimos por el cheesecake y la verdad que yo no sabía que había una cantidad de tipos de chocolates de frutas de todo y yo me decidí por el de zanahoria el carro cheesecake así que vamos a costar la verdad que uno no puede pasar por nueva york y no probar looks great se ve increíble así que a ver vamos a probar hay que emoción es mi primer si es que no york vamos a probar si sabe también como la fama que tiene esto es maravilloso está demasiado demasiado bueno guapísimas seguimos aquí en la ruta de lo que debemos probar al minuto de venir a rogayuri para que ustedes sepan también en su casa que es lo que no se pueden perder y cuál es la comida típica si comemos aquí en la era manzana y aquí estamos en el donut fullant y es típico pedir un café ahora hace calor acá tenemos todos los días frías y las donuts realmente hay de todos los sabores de dulces de leche de chocolate de zanahoria de todos y yo aquí probamos no se mueren las de chocolate atayuna bueno amigas de guapísimas espero que les haya gustado esta edición especial donde salimos a buscar los 5 platos típicos o las 5 típicas cosas que comen los neoyorquinos los bagels los hot dogs las pizzas las donuts y el cheesecake y debo decir que yo he preferido el cheesecake absolutamente fue mi favorito de los 5 pero la verdad que los 5 están maravillosos así que no dejen de vernos semana a semana porque guapísima seguirá mostrando todo lo que tiene esta maravillosa ciudad que es nueva york no 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 no